Estoy ya arrepentida cariñito mía Perdóname y permíteme volver contigo Hazme lo que tú quieras merezco el castigo por dejarte en el olvido Pero al fin he comprendido que tenías tú la razón Ya no quiero volver a ser independiente Sin ti no sé vivir contigo es diferente Permíteme volver contigo nuevamente Te prometo seriamente adorarte hasta la muerte y entregarte el corazón Permíteme volver contigo otra vez Otra vez, otra vez y ser dueña de tu amor Permíteme volver contigo otra vez Otra vez, otra vez y ser dueña de tu amor Estoy arrepentida cariñito mía Perdóname y permíteme volver contigo Hazme lo que tú quieras merezco el castigo por dejarte en el olvido Pero al fin he comprendido que tenías tú la razón Ya no quiero volver a ser independiente Sin ti no sé vivir contigo Sin ti no sé vivir contigo es diferente Permíteme volver contigo nuevamente Te prometo seriamente adorarte hasta la muerte y entregarte el corazón Permíteme volver contigo otra vez, otra vez, otra vez y ser dueña de tu amor Permíteme volver contigo otra vez, otra vez, otra vez y ser dueña de tu amor Y ser dueña de tu amor, y ser dueña de tu amor ¡Gracias!